¡Hola! ¡Qué bueno que nos ves de nuevo en este mundo caracol! ¿Sabías que tu cuerpo tiene energía? No solo tu cuerpo, hay muchas otras cosas que producen energía. Quédate con nosotros para descubrirlo. ¡Pomenzamos! Nos teletransportamos por medio de la energía a un lugar que tiene que ver mucho con ella. El planetario, que en Periférico Norte 401 se encuentra. Tienes mucho que descubrir al tiempo que juegas. ¡Ven, acompáñanos! ¡Vámonos! Hola, amigos de Mundo Caracol. Nos encontramos con nuestro invitado, el ingeniero Arturo Gallegos. Él es el director del Planetario. Para empezarnos, ¿podría decir cuál fue su primer acercamiento a la ciencia? Sí, creo yo que mi primer acercamiento a la ciencia era cuando yo estaba muy pequeño en primaria, tal vez en cuarto o quinto año. Vivía en una casa donde tenía un jardín y me gustaba sembrar y me gustaba observar cómo crecían las plantas. Mis papás me decían, vas a ser ingeniero agrónomo. Cuando ya estaba después en preparatoria, me di cuenta de que me gustaba más la física y la química. Recuerdo bien a un maestro que tuve de química en tercero de secundaria y me impresionó mucho la forma en que daba su clase porque la hacía tan amena que yo aprendí química. ¿Debido a que usted es el director del Planetario, me supongo que ha podido observar a niños? Pues sí, los observo a diario porque tenemos de martes a domingo una gran afluencia de niños. ¿Esos niños usted podría decir que se interesan por la ciencia? Muchos de esos niños sí. Otros niños yo puedo decir que vienen, andan buscando más bien diversión. A jugar. A jugar, sí. Estos niños que usted me dice que solo vienen a jugar, ¿cómo podría motivarlos para que se interesaran por la ciencia? Bueno, precisamente a través del juego. Yo creo que tanto los niños como los adultos necesitan interesarse verdaderamente por lo que hacen. A todo mundo nos gusta jugar. Entonces, si la ciencia la podemos introducir a través del juego, yo creo que tienen más posibilidades de aprender. El área que más me gusta del museo es física recreativa. ¿Por qué? Bueno, tenemos interactivos en donde uno puede preguntarse cómo funciona y a través de su funcionamiento encontrar un principio de ciencia. Yo me he dado cuenta en estos dos años y medio que tengo como director, que México necesita sembrar un fuerte deseo en los niños por aprender la ciencia. Entonces, cuando yo veo a los niños que se interesan y que juegan y que aprenden algo, me siento realizado. Yo creo que la ciencia puede ser divertida porque cuando tú vas a un parque de diversiones, imagínate que te subes a la rueda de la fortuna. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás jugando con la gravedad. Cuando juegas fútbol, el solo darle la patada al balón, estás midiendo tu fuerza corporal y estás dirigiendo en una determinada dirección el balón y con determinada fuerza. Bueno, primeramente quiero invitarlos a que nos visiten en el planetario, que vengan ya sea con sus maestros a través de su escuela o que les digan a sus papás que los traigan el sábado o el domingo. Ahora que están de vacaciones, se van a encontrar un planetario que está siendo cambiado poco a poquito. Estamos metiendo algunos de los talleres que siempre bajo el principio de que sean divertidos para que se pueda aprender. Entonces, los esperamos de martes a domingo desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Vengan. La energía es la capacidad que permite que un cuerpo haga un trabajo o realice una actividad. Esta energía no desaparece, solamente se transforma. Existen tres tipos de energía, la renovable, la no renovable y la inagotable. Las fuentes de energía renovables son el sol, el viento, la marea y sus derivados no contaminan. Las fuentes de energía no renovables son el petróleo, el carbón y minerales reactivos. Y sus derivados sí contaminan. A partir de esto se obtienen diferentes tipos de energía. El sol proporciona energía solar, el viento eólica, el agua hidráulica, la madera, el gas, el petróleo y el carbono proporcionan energía calorífica, que después se transforma en energía eléctrica, que es la que mueve las máquinas y los carros. Y tú, ¿qué tipo de energía consumes? De seguro a ti te ha pasado que vas llegando a tu escuela y te encuentras con Memo, el niño de quinto B al que todos temen, o que te quita tu lonchera, tu balón o tu dinero, a cambio de no darte una golpiza. Aunque no lo creas, estas situaciones se dan más a menudo de lo que te imaginas. Desgraciadamente tu maestra no lo sabe y si tú no se lo dices, nunca lo vas a ver. Ten en cuenta que solo tú puedes remediar esta situación. Los niños que son violentos son así porque experimentan situaciones parecidas en su casa, o son niños que tienen mucha ira, o se desquitan con los niños pequeños, ya sea para valer su autoridad o darse a notar. Dile a tu mamá, a tu papá, a tu maestra o cualquier adulto que le tengas confianza. Recuerda que su fuerza radica en tu temor. Recuerda que tienes derecho a ser feliz e ir a tu escuela sin que nadie te moleste. ¡Ponte en marcha, caracol!